Tu eres una potraca sin amansar, a ti hay que ponerte a la polarza Tu eres una potraca sin amansar, a ti hay que ponerte a la polarza Nunca te deja amarrar ahí siempre, con la misma balda Nunca te deja amarrar ahí siempre, con la misma balda Ay, estate quieta, estate quieta, estate quieta Que yo no me busco por la calle balda Con los días, con la misma cantareta Ay, estate quieta, estate quieta, estate quieta, estate quieta Ay, estate quieta, estate quieta, estate quieta, estate quieta Tu eres una potraca sin amansar, a ti hay que ponerte a la polarza Cueve una potra casi marrona Así hay que ponerte la polona y nunca Te deja más raíces con la misma baila chonca Te deja más raíces con la misma baila Ay, cate quieta, cate quieta, cate quieta Que yo no me busco por la calle baila Todos los días con la misma cantaleta Y siempre hay hombre Con la misma baila Y siempre hay hombre Con la misma baila Con la misma baila Con la misma baila Bueno, coño Tú siempre con tus cosas ¡Ey, ey, ey! ¡Vaya buena! ¡Esa coca! ¡Aquí! ¡Esa coca! ¡Esa coca! Arranca así marrona Aunque yo te haga huato la polina Todos los días con la misma cantaleta Hay un buen, hay un buen, hay un buen Tu bien, hay un buen, hay un buen Hay un buen, hay un buen Le canto a la división Nombre de Papa Cantelo Le canto con devoción Y con cariño sincero Le canto con devoción Y con cariño sincero Y que mi Papá Cantelo Que mi Papá Cantelo Yo le canto a Santa Marta Yo le canto a San Elía Yo le canto a San Miguel También le canto a Anaísa Yo le canto a San Miguel También le canto a Anaísa Y que mi Papá Cantelo Que mi Papá Cantelo Este de la división Este de la división Este de la división ¡Dale Noel! 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 ¡Dale Noel!